En silencio la verás llegar Rosas brotando, cristalinas Envuelta en nubes como una star Desde la arena glacial Abre las puertas de oro Ella es amor, ella es amor Abre las puertas de oro Ella es amor Ella es amor Ella es amor Ella es amor De lino y plata crepuscular Al amanecer nos buscará Iluminando el reino A lo mejor La vieja cabaña ya pasó Abre las puertas de oro Ella es amor Ella es amor Abre las puertas de oro Ella es amor 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 Abre las puertas de oro Ella es amor Abre las puertas de oro Ella es amor 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 Ella es amor, ella es amor, ella es amor